¡Ey! ¿Qué pasa? Bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos a un nuevo episodio Y a ver, un momento Vale Estareis Estareis, me imagino, escuchando la música del juego, vale Estoy improvisando algo, vale Es por probar, porque quiero que se escuche la música del juego realmente y no se escucha Así que Voy a ver si así se puede hacer algo El cursor de ahí Y nada, un nuevo episodio que he estado un día sin subir, creo o dos, y es porque he estado leveleando Madre mía, se me ha olvidado cambiar el layout Bueno, para el siguiente episodio estará cambiado, vale Pero es que no estoy teniendo mucho tiempo y el poco que tenía lo he invertido en levelear un poco Aquí veis Bastón Ya es un line 1 y lo hemos subido hasta nivel 35, vale Aquí veis sus estadísticas Mucha defensa Mucha defensa especial también Bastante velocidad Y bueno, un ataque normalillo, digamos Ataque especial es muy bajo Ataques que tiene Tiene doble filo Le he enseñado vuelo Tiene también ataque ala Y también tiene impactrueno Que bueno, impactrueno Pues nos viene bien, ¿no? Con las muertes de Avendaño y Borja Pues nos hemos quedado sin eléctrico Y bueno, tenemos aquí a este Borja A este Borja Bastón Que tiene impactrueno Aunque tiene un bajo ataque especial Pero bueno, un apaño se puede hacer, ¿no? Como tiene mucha defensa y eso Un ataque seguramente aguante Aquí tenemos a Ninetales Que bueno, qué decir de Ninetales 112 de ataque especial 79 de defensa Que no está nada mal tampoco Y con los ataques que ya conocéis No he aprendido nada nuevo Después de Dwarf Pues aquí lo tenéis también Ataque especial muy bueno Defensa especial muy buena Velocidad muy buena también Y poco más, ¿no? Los ataques son los mismos Aquí tenemos al otro Pokémon que he leveleado Que es Ariel Bueno, de Ariel Este Doostox Que bueno Estadísticas Muy regulares Muy regulares, vamos a decir No destaca casi en nada Un poco alta la velocidad Y bueno, estos son los ataques que tiene Tiene Psíquico, que es un gran ataque Tiene barrera Tiene Placaje Eléctrico, que también es un gran ataque Y tiene ataque aéreo La verdad es que De ataques no anda mal Pero En cuanto a las estadísticas Creo que se queda corto Después José Ángel Bueno, ya lo conocéis, ¿no? Aquí un buen ataque Una buena defensa especial Y una buena velocidad, digamos Y los ataques que tiene Y por último Álvaro Que yo creo que es ahora mismo el mejor del equipo Con una grandísima defensa especial Con un grandísimo ataque especial Con un gran ataque Una defensa que no se queda corta Y una velocidad que Que es lo peor que tiene Vale, es lentísimo Pero no pasa nada No sirve ¿Qué vamos a hacer hoy? Vale Pues Tengo dos opciones Creo que vamos a Vamos a ir visitando un poco aquí Las casas Por si nos dan algún objeto Que no lo sé Eh Joder, es el abuelo de Bill No lo sabía Tú no sabes algo Él quita movimientos Vale, importante Por si hay que quitar algún MO Y como sabéis Aquí vive el guarda De la zona safari, ¿vale? Le tenemos que traer Los dientes Sí Tenemos que entrar en el safari Y traerle los dientes Este nos va a dar una caña, ¿verdad? Me vas a dar una caña, ¿verdad? Caña buena Vale, tenemos caña buena Y además podemos capturar aquí Eh Todavía no lo voy a hacer, ¿vale? Creo que vamos a ir al gimnasio primero Realmente no hay nada más que visitar, ¿no? Los Pokémon un poco Y poco más Eh Me gustaría ir Me va a tocar dar toda la vuelta, ¿verdad? No, por aquí puedo ir, ¿no? Vale, me gustaría ir a Me gustaría ir a la tienda Para comprobar Venden Ultra Balls Venden Ultra Balls Vale, vamos a comprar 20 Ultra Balls 20 Ultra Balls Eh Sí, ¿no? 20, 20, sí Vamos bien de pasta Y tampoco hay que gastarlo en otra cosa realmente Así que Vamos a comprar 20 Ultra Balls Y aunque ahora Aunque ahora no voy a capturar Pero sí que lo voy a hacer De un momento a otro Vamos a entrar al gimnasio de Koga, ¿vale? Vamos a entrar al gimnasio de Koga Y vamos a ir Madre mía, legolas Bueno Da igual Me iba a enfrentar a él de todas formas Vamos a hacer hoy el gimnasio Y después haremos lo que nos dé tiempo La zona Safari Intentaré a la zona Safari Seguramente Veloso nivel 38 Los niveles No es que yo vaya demasiado bien de nivel, ¿eh? Y eso que le he veleado Danza Pétalo Danza Pétalo es... Peligroso Vamos a usar Vuelo Y que se confunda ahí un poco Vamos a usar Vuelo otra vez Que se vuelva a confundir O lo que sea Vale, ataquearlo, debería matarlo Vale, fuera este Veloso Y ya está Solo tiene un Veloso A nivel 38 Ese de ahí es Koga Vamos a enfrentarnos a este subtito también Y vamos leveleando un poco A ver, un Diglett Eh... Diglett Podríamos cambiar, voy a cambiar No me fío nada ¿Me ha hecho crítico? Creo que me ha hecho crítico Ay... 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 Vamos a sacar a Álvaro Vamos a sacar a Álvaro Que tiene aquí mucha defensa Y venga Un Psíquico, fuera Y ahora en Parase Vamos a sacar a Giovanni Y Giovanni de Blanzallamas Debería de reventar a este Parase Ahí está, perfecto Perfecto, vale Eh... Vamos a ir a curar Vamos a ir a curar Vamos a ir a curar El máximo Pokémon de Coca está a nivel 43 Y el mejor mío está al 37 Puede ser hoy el final de la serie No quiero que lo sea, vale No quiero que lo sea Quiero conseguir la quinta medalla, vale Eh... Y quiero conseguirla Con los 6 Pokémon O al menos con 5, vale Quería ser un ninja Y por eso vine a este gimnasio Pues es un malabarista No un ninja En fin, un Sanker Eh... Ataqueala Vale, es muy eficaz Un Exegutor Eh... Vamos a sacar a Giovanni Vale, Giovanni un lanzallamas Revienta a este Exegutor Vale Un Hopping Seguimos Lanzallamas Y fuera Un Magvi Vamos a cambiar el Dulof Y dos Martillas Vamos a usar Hidropulso Que tiene 100 de precisión Y fuera este malabarista Eh... No sé cuántos quedan Aquí hay otro Vale, vamos a seguir A ver, tú que me sacas Un Cactur Un... Ataqueala Finta Vale, no me ha quitado mucho la finta Otro Ataqueala Otro Ataqueala Y fuera este Cactur Y ahora un Vibraba Vamos a sacar el Dulof Y el Dulof de un Hidropulso El Dulof de dos Hidropulsos Vale, fuera Nivel 37 Nada mal, eh Magnemite No, no me saques un Magnemite, tío Que se murió a hacer nada nuestro Magneton No me hagas esto, por favor Acero Eléctrico Eh... ¿Qué le sacamos a este? ¿Qué le sacamos a...? Ah, bueno, eh... Sí, claro, Giovanni Sí, 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 sí Nada, nada, disculpadme Eh... Disculpadme que me... No sé Me he perdido un poco No sabía que sacar A ver, eh... Bastón... A ver, no va mal Pero vamos a cambiarlo Tampoco hay que arriesgar No hay que arriesgar nada Eh... ¿Qué dice de los muros invisibles? Hombre Si eso está más controlado ya Un Dugon, 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 Aguahielo Y este es Bicho... Bicho veneno Eh... No sé Vamos a usar un Psíquico así Así de risas A ver qué le quita el Psíquico No está mal, Hidrochorro Otro Psíquico Y... Vale Vale, vamos a usar Psíquico Sí... Si lo hubiese fallado hubiese muerto Pero hubiese sido culpa suya al morir Eh... Vamos a cambiar de Haria a Ariel Pero no sé si va a ser más rápido que ese Nidoran o no Así que sacamos a Lakazam Hidrochorro Psíquico Fuera ese Nidoran Vale, eh... Queda uno más Vamos a cambiar a este Vamos a poner de primera vez a Giovanni Y... A ver... Siguiente rival El Maestro Koga desciende de una gran familia de ninjas ¿Y tú de qué familia desciendes? Pues bueno, si te fijas en el nombre de mi canal Pues... Va a ir Dark Spectre, ¿no? No sé de dónde viene No tengo ni idea No tengo ni idea ¡Qué bomba! Madre mía de mi vida Menos mal que he cambiado Psíquico Uff... Uff... Muy poco, eh... El Psíquico Un Omastar, tío Qué problema, un Omastar Golpe-cuerpo no es eficaz Pero vale, tiene menos defensa física Tiene menos defensa física Así que golpe-cuerpo Así que golpe-cuerpo Y muerto estoy de Omastar Menos mal que teníamos a Álvaro Que tiene muchísima defensa Que si no... Podríamos haber tenido problemas ¡Latias! Y los vamos a tener Y los vamos a tener con este Latias No, no puedo sacar a Edulof No puedo sacar a Edulof Es un suicidio Es un suicidio Porque es Pokémon tipo dragón también No sé a qué nivel va a estar ese Latias Pero... Estoy incluso por continuar con Álvaro, eh... Está al nivel 34 Eh... Vamos a usar golpe-cuerpo Psicobonda Vale Voy a usar recuperación Tengo que ser más rápido Está paralizado Vale Vale Eh... Reflejo Uff... No me gusta nada Agilidad Se sube la velocidad Pero está paralizado Da igual Vale Eh... Lo vamos a matar, ¿verdad? Está a un toque, está a un toque Venga Sí, sí, tío Un like Dejad un like por este Latias, tío Nah... Bueno, si queréis, sí Pero tampoco es necesario ¡Hemos vencido! ¡Hemos vencido! No dejéis el like hasta que no consigamos la medalla Porque... Puede... Puede pasar cualquier cosa Y a ver, no queda nadie más, ¿no? Porque este... A este ya nos hemos enfrentado Así que... Vamos a salir Vamos a ir a curar Y nos vamos a enfrentar a Koga Eh... ¿Es un suicidio? Sí, es un suicidio ¿Por qué? Porque su máximo Pokémon está al 43 Es que nos puede destrozar Koga, eh Nos puede destrozar Es que imaginaos que nos saca aquí Un Mewtwo a nivel 43 ¿Qué pasao? Que se acaba el random lock, tío Se acaba el random lock Es... Es que se acaba, se acaba Eh... Y aquí vamos a sacar de primeras A ver Nadie tiene intimidación, ¿verdad? No, nadie Nadie tiene intimidación aquí Sube ataques tipo planta Habilidad espesura De verdad espesura Enjambre Sube ataques tipo bicho Madre mía Se carga si recibe fuego Bloquea golpes críticos Que si no está mal Pero vaya, vaya Este... VPS es cuando llueve Y... Y este cambia con el clima A... A... Pero realmente no cambia Es mentira Pues vaya Creo que... Creo que vamos a salir con Giovanni de primeras, eh A ver, ahora el... Ahora... Hay que encontrar el camino El camino me imagino que estará por aquí Creo que sé por dónde es Vale, podemos ir por aquí Ahora bordeamos esto Vale Vale, el camino no es difícil Tenemos aquí adelante A Koga Para intentar conseguir nuestra quinta medalla de gimnasio Koga... El ninja, ¿no? El ninja, el de los Pokémon tipo veneno Mentira O verdad, lo mismo si saca alguno tipo veneno, pero... No tiene por qué, ¿vale? No tiene por qué Minuto 11 de vídeo Vamos a darle ya, ¿vale? No me lo voy a pensar más Wajajajaja ¿Alguien tan enclenque como tú se atreve a desafiarme? Me parto de la risa Como maestro ninja te enseñaré qué es el miedo Sentirás la desesperación de las técnicas del envenenamiento y del sueño Adoro mis temidos Pokémon del tipo veneno Pues ten cuidado, Koga, porque voy yo con mi equipo A reventarte, a destrozarte A ganar la quinta medalla Líder Koga, cuatro Pokémon Tiranita Este Tiranita es un problema Eh... nos toca cambiar porque... A ver qué hago yo Poder pasado Poder pasado Y se sube encima todas las estadísticas Encima tiene suerte Crítico Edulof, Edulof, te la he sacado, te la he sacado Vale, uno menos Quedan tres Móvil no vives Móvil, para No para, tío, el móvil Quedan tres, ¿vale? Quedan tres Cuidado Un Electrike, madre mía, es que no me deja aquí de grabar, tío Un Electrike, un Electrike es una tontería Vale Eh... es una tontería, pero qué le saco Que podríamos sacarle a este Electrike Yo creo que con José Ángel podría... Podría hacerle frente Tormenta Arena Bueno, tiene restos, así que voy recuperándome Puño mareo, vale, fuera Un Kecleon Kecleon, podríamos sacar Edulof Que tiene demolición, pero está ahí tocado A ver si va a tener este Kecleon algo raro Vamos a continuar, vamos a confiar José Ángel, confío en ti Eslumbrar, no me paralices No me paralices Uff, problemas Problemas graves, eh Hay que cambiar Hay que cambiar Eh... ¿A quién puedo cambiar? Vamos a cambiar a Álvaro que tiene... Uff, sí, vamos a cambiar a Álvaro que tiene mucha defensa Uso de hiperpoción, me lo estaba viendo venir Me lo estaba viendo venir, eh... psíquico No me paralices, tío Joder, qué pesado este Kecleon Psíquico, sustituto No, no, tío Sustituto no, hombre Sustituto no Golpecuerpo Vale ¿Muere con la Tormenta Arena? No, no muere con la Tormenta Arena Pero sí va a morir con la Tormenta Arena ahora Voy a cambiar a Bastón No sé qué va a hacer este Kecleon Otra hiperpoción, tío Eh... Koga, Koga, eh... Te estás pasando, Koga, te estás pasando Deja de usar hiperpociones Vamos a usar aquí el ataque Ala Vale, no me quita mucho con el golpe cabeza Vale Vamos a cambiar otra vez Vamos a cambiar otra vez Es que lo suyo es cambiar a Álvaro, que es el que más defensa tiene aquí A ver Fuera este Kecleon Bastón sube al nivel 36, vale José Ángel también subió Álvaro también Y Mr. Mime es el último Pokémon Álvaro está... En las últimas vamos a confiar en Giovanni Giovanni, vamos a confiar en ti Mr. Mime nivel 43 7 niveles me saca Va a ser más rápido casi seguro Creo que no me va a matar de un golpe Creo que no... Vamos a comprobar antes Uff, defensa especial 61, cuidado Cuidado, como tenga psicoataque o algo de eso Puede... Puede matar, no sé Lanza llamas Es más rápido Giovanni No lo va a matar ni de coña A no ser que tengamos suerte ¡Ay, ay, ay! Mi madre del bicho, tío ¡Que hemos tenido suerte! ¡Que hemos tenido suerte otra vez más, tío! Porque realmente estamos teniendo muchísima suerte, tío Quitándose Suicum con Spora en el cuarto gimnasio ¡Hemos tenido muchísima suerte, tío! ¡Madre mía, por favor! Más rápido que Mr. Mime Y además Mr. Mime Pues seguramente tendría una baja defensa especial Y lo hemos reventado con ese lanza llamas Ahí está, tío, ahí está ¡Derrotamos al Iberkoga! ¡Ejem! 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 Has demostrado tu valor Aquí tienes la medalla alma Pues damela, 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 damela esa medalla Porque ya tenemos 5, ¿vale? Tenemos 5, la manita Llevamos ya más de la mitad del juego, ¿vale? Más de la mitad Ahora que tienes la medalla alma La defensa de tus Pokémon aumentará Y podrás hacer surf siempre que quieras Cuidado ¡Ah! Llévate esto también ¿Qué me va a dar? Me va a dar una MT No va a ser tóxico, tío Tóxico sería muy clave De hecho, creo que tenemos tóxico Me suena que tenemos tóxico, no lo sé MT-06, señuelo ¿Tenemos tóxico? ¿O lo he soñado? Sí, puede ser que lo haya soñado O que lo haya confundido con otra cosa En fin Quinta medalla de gimnasio, ¿vale? Quinta medalla ¿Vale? Y no hay más Y no hay más Quinta medalla Vamos a salir de gimnasio Vamos a ir a curar Y vamos a meternos en la zona Safari ¿Por qué no? Tal y como comenté ayer Lo que voy a hacer Ya que la zona Safari es una zona amplia Donde aparecen muchos Pokémon y todo eso Lo que vamos a hacer es capturar 4 Pokémon en esta zona Safari Uno por cada zona O al menos, a ver Al menos intentar capturar 4 Pokémon Otra cosa es que después salga, ¿no? Vamos a ver ¿Cuándo nos cuesta? Nos cuesta poco, ¿verdad? 500 Vale, pagamos 500 30 Safari Balls Vale, pues zona Safari A ver Ahora mismo ando un poco perdido Vale, ando un poco perdido ¿Aquí? ¿Aquí qué se puede hacer? A ver, aquí cuentan los pasos Ah, sí que cuentan los pasos Pues voy a pasar de entrar en estas casas Porque no vale para nada Para hablar con estos Voy a cualquier otro lado A ver Primer Pokémon de la zona Safari Es un... ¿Seis aún? No Cuida Vamos a intentarlo otra vez Primer Pokémon de la zona Safari Es un... Grimer 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 Como queráis Vale, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Vamos a tirar una bola así de... De risas Por favor, no te vayas, eh No te vayas, por favor 1 2 3 ¡Ay, mi madre el bicho! No te vayas Te observo atentamente Vale, no se va, no se va Otro Venga, venga, venga Esta te vienes Esta te vienes Antes has estado muy cerca Muy cerca, ¿vale? 2 3 4 Se vino el equipo, tío Se vino el equipo este Grimer Que puede ser un Mook Muy clave, ¿vale? Cuando digo muy clave Es muy, muy clave, ¿vale? Maldito Mook, tío Se puede venir un Mook Ahí lo tenéis, ahí lo tenéis, tío Pokémon Lodo Aparece en zonas asquerosas Crece absorbiendo los residuos tóxicos Expulsados por las fábricas Pues vamos a ponerle aquí el nombre De un crack De un crack como... Cerviño Lo siento mucho, no hay eñe, ¿vale? No hay eñe No hay eñe, así que te hago aquí el apaño Con el portugués un poco, ¿no? A lo jugador brasileño Y te pongo ahí Cerviño Con N-H Pero vaya, que te voy a llamar Cerviño Y ya está Ese Grimer puede ser clave, ¿eh? De hecho, puede ser que lo ponga en el equipo Para el próximo episodio Tendré que mirar las estadísticas que tiene Pero puede ser que lo ponga Vale Esto es a lo que me refiero Zona 1 ¿Veis? La de antes podemos llamarlo Zona de partida Y esto Zona 1 ¿Vale? Zona 1 ¿Qué pone en el cartel además? Zona C... Oeste Zona Central Vale Pues en... Vamos a capturar las... Tres zonas o cuatro que habrá Oeste... Oeste Sur Este Oeste Norte Este Me imagino que Sur no habrá Así que... Vamos allá Primer Pokémon de la zona este Es un Mawile ¡Ojo Mawile! Un Mawile, tío Un Pokémon que... Siempre me ha intrigado Pero nunca ha llegado a tener Por favor, no te vayas No te vayas, no te vayas Vale, no se va Vamos a tirarle otro gol Parece que... Parece que va a ser complicado este... Este Mawile, ¿eh? Vamos a tirarle un cebo A ver si con esto hacemos algo No te vayas, no te vayas, no te vayas No te vayas Está comiendo Vale, no se va Vamos a tirarle una bola ahora Ahora venga, que has comido Estás un poco más relajado No... Sigue comiendo, vamos a tirarle más cebo Le tiramos más cebo A ver ahora A ver ahora Mawile, vente al equipo Mawile Mawile, te voy a tener que apedrear, tío Te voy a apedrear, Mawile Una bol Lo he apedreado, tío Uno Dos Tres Y ahí está Se vino, tío Se vino el maldito Mawile Se vino un Mawile, tío ¿Quieres ponerle un mote Mawile? Sí, sí que quiero Pero no sé qué mote ponerle ¿Qué nombre le podemos poner a este Mawile? Mawile, Mawile Pues... Ando ahora un poco perdido Vamos a ponerle el nombre De uno de los mejores jugadores de la historia Del fútbol Y ese es Ni más, ni menos No cabe, ¿no? No me cabe, tío Vale, vamos a borrar A ver, lo vamos a poner así seguido Uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol de este país Con este país me refiero a España Y es... Javi Guerra Actual jugador del Rayo Vallecano A la espera de saber su futuro Totalmente, ¿no? Ahora mismo no sé qué va a pasar con Javi Guerra Objeto Carta hola, madre mía, tío Una carta me vas a dar, tío Una carta de verdad Cosa más inútil Vale, un objeto aquí Vamos a cogerlo Eh... Quizá hago este vídeo un poco más largo Un Jigglypuff Pues casi que... ¡Uh! 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 Golpe ¿Es golpe? ¡Es golpe! ¡Es golpe! ¡Es muy interesante, eh! Sobretodo para enseñárselo a bastón Es muy interesante el golpe, ¿eh? No se lo voy a enseñar todavía Pero es un movimiento muy interesante que le podemos enseñar, ¿eh? Un Diglett Un Doctrio Como un tipo Tierra Quizá hubiese venido bien, ¿eh? Quizá hubiese venido bien un Doctrio Que además puede prender terremoto fácilmente Quizá hubiese venido bien, ¿eh? Carta puerto Vale, vamos a seguir ¿Qué pasa con las cartas, tío? En serio, ¿qué pasa con las cartas, tío? ¿Qué pasa? ¡Eh! Hay un objeto ahí, tío Magneton ¡No! ¿Por qué? No me jodas que podría haber salido un Charmeleon Y no ha salido No me jodas, por favor Sí, creo que se me va a joder ¿O un Fluffy? O un... Bueno... Bueno, sí, 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 sí Sí que podría haber salido un Fluffy, tío Y tener un Anfarus Madre mía Oh, Dios, que lo he tirado sin querer Lo he tirado sin querer por ir rápido A ver, como he dicho, vamos a hacer esto un poco más largo, así que... No No quiero capturarlo, tío Dejadme ya en paz Qué pesados A ver, ¿por aquí hay un cartel o algo? Vale, aquí parece que hay un cartel ¿Pistas de entrenador? No No quiero... No quiero ninguna pista de entrenador Pues nada Eh... No sé si esto es Nueva Zona, eh Si esto es Nueva Zona, acabo de perder un Jigglypuff Eh... Si esto es Nueva Zona, acabo de perder un Jigglypuff Tío, que no quiero tirar balls Déjame huir Eh... A ver... Zona 2, sí, sí que era una nueva zona Tampoco hemos perdido nada del otro mundo, ¿vale? En Jigglypuff tampoco es un Pokémon interesante ¿Podría haberlo capturado? Sí, pero... Tenemos ya bastantes Pokémon en el PC y... Mmm... No creo yo que hubiese sido clave Tenaza Tenaza puede ser un buen ataque para Kindra Escama Marina Escama Marina puede ser para... Un Woufet hubiese sido mucho más interesante Se acabó el tiempo Pues parece que nos hemos entretenido un poco Y no hemos llegado a... A la zona de la MO Pues nada Será algo que ya haremos en el siguiente episodio No voy a seguir ahora Ya llevamos bastante Hemos capturado un Graimer Hemos capturado también... Eh... Un Mawile Habrá que ver las estadísticas que tiene De hecho vamos a verlas Antes de acabar Total, ya el vídeo Largo va a quedar Así que ya ¿Qué pasa? Alargarlo Un minuto más O no Pues este Graimer seguramente Lo voy a subir un poco de nivel Eh... Voy a levelear para mañana Porque... Seguramente vamos a ir a por la siguiente medalla ya 41 de ataque Teniendo en cuenta que... El... Veneno es... Físico No está mal del todo, ¿vale? Tiene colmillonerosos Tiene residuos Eh... Beso Dulce Bueno... Bueno... Y Canto Mortal es un gran ataque, eh Canto Mortal no es un mal ataque para nada Un Pokémon que no salga así Que... Que nos pueda... Dar caña Como un... Un dragón, ¿no? Un dragón, ¿no? Un dragón, ¿no? Un salameis Un mismo flygoon, ¿no? Se nos puede plantar delante Y nos puede crear muchos problemas Pues un ataque como Canto Mortal Nos puede venir muy, muy bien Eh... Además este Graimer No sé a qué nivel evoluciona Pero seguramente... Seguramente debería subir ya Debería evolucionar ya a Muk Y no está nada mal A ver este Mawile Tipo a cero A cero... Me imagino que será totalmente físico Cuarenta y seis ataques a nivel veinticuatro Uff... Lo veo muy bajo También... A ver, el de Graimer no es nada de otro mundo tampoco Pero Graimer tiene una evolución Puede evolucionar a Muk Y seguramente va a subir sus estadísticas En cambio a Mawile A Mawile lo veo muy verde, eh Mawile te veo muy verde, tío Pero bueno Esto es lo que tenemos Eh... Hemos conseguido la quinta medalla Mañana Vamos a ir Eh... Uno desde Ciudad Carmín Y otro que es el que cogimos nosotros Desde Ciudad Zuluna Pues vamos a hacer el camino hacia Ciudad Carmín A la inversa, ¿vale? Para ir leveleando un poco Y ya de ahí iremos a Ciudad Azafrán Pero antes tendremos que terminar el tema de la zona Safari Conseguir la M.O. Surf Después la M.O. Fuerza Que nos da este hombre Y nada más Espero que os haya gustado este episodio de Pokémon Verdeo Random Lock Seguimos vivos en este Random Lock Seguimos con cinco medallas ahora Y... Espero poder completar Espero poder conseguir ganar este Random Lock Nada más, como he dicho Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima cracks Adiós